Hola que tal amigos y suscriptores del canal de YouTube en LeganM10, les manda su amigo LeganM10 un gran abrazo y saludo. Y les recuerdo que este fin de semana, 14 y 15 de abril, vamos a poder conocernos en el Mundo Magic. Si, en Metepec, en el Estado de México, ahí cerquita de Toluca, vamos a estar en este magno evento denominado Mundo Magic, en el que podremos conocernos y además, podrás participar en un torneo espectacular de Cubo Rubik completamente gratis, en las categorías 2x2, 3x3, OH y Pyramix. Así que no te puedes perder este espectacular evento, te esperamos. Recuerda solo llevar 5 tapitas de PET, 5 o más tapitas de PET para donarlas al banco de tapitas y que podamos apoyar a los niños con una quimioterapia de los que sufren este mal del cáncer. Así que, apoya nuestra causa, únete a Mundo Magic, vence el reto rompiendo todos tus récords en nuestro magno torneo, 14 y 15 de abril, este fin de semana. Nos vemos en Metepec, en Mundo Magic. Nos espero por allá. Un abrazo a todos.